Hola a todos. Si sueñas con dejar de soñar y convertirte en un verdadero emprendedor, este video es para ti. Un fundador es el que pone en marcha una empresa. Es el motor que la impulsa. Y en Suite estamos emocionados de anunciarles algo increíble. Primero, felicidades a todos los fundadores de Suite que ya pagaron su membresía completa. Para celebrar, no tendrán que pagar la cuota mensual de 60 euros hasta que se cumpla un año. Y eso no es todo. Estamos en camino de crear 10,000 criptomillonarios. Así es. A partir de hoy, todos los fundadores con membresía prepagada recibirán 100,000 tokens y media. Eso equivale a un millón de dólares en la Taiga Wallet. Ahora, si ya recibiste más de 100,000 y media, este anuncio no aplica para ti. Y si financiaste tu membresía, recibirás tus tokens una vez que completes el pago. ¿Quieres adelantar tu pago? No hay problema. Mándanos un correo a finance at suitepay.net. Felicidades a la primera generación de criptomillonarios de Suite Global. Este es un anuncio exclusivo de Suite Global Pay. Únete a la revolución de los fundadores.